La neumonía es una de las enfermedades más infecciosas y habituales, aparece sobre todo en los meses de invierno. La sección de salud es patrocinada por la IPS Santa Mónica, servicio de consulta médica especializada. Separe su cita en el 869 2086. IPS Santa Mónica. La neumonía es una enfermedad del sistema respiratorio que consiste en la inflamación del tejido pulmonar. La causa más común son las infecciones, de ellas las más comunes viral, son virus que atacan una parte o todos los dos pulmones. La clave es hacer un diagnóstico precoz porque cuando avanza puede ya complicarse con derrames pleurales, con empiema, que es una acumulación de pus, y puede llevar a traste de la vida. Las personas con mayor riesgo son las mayores de 65 años o menores de 2 años, o aquellas personas que tienen otros problemas de salud. Los pacientes que sean diabéticos, que tengan enfermedades crónicas, enfermedades renales, insuficiencia cardíaca, que tengan algún problema a nivel de defensas por diferentes enfermedades, son más propensos a que avance el virus o se complique con una infección bacteriana sobreagregada. Ahora con estos cambios de clima se produce mucho la reactivación de virus y estas gripas, de pronto más agresivas de lo normal, pueden complicarse con neumonía y principalmente en estas edades de los niños o los adultos mayores. El diagnóstico de la neumonía generalmente requiere una radiografía de tórax. También es necesario realizar una exploración física y una vez que se establece el diagnóstico, generalmente hacen falta otras pruebas para ver el tipo de gérmenes y el tipo de severidad. No esperar que tenga una dificultad respiratoria y tenga cianosis, o sea que esté un enamorado, porque eso ya es un cuadro ya muy avanzado. Entonces el cuadro típico es una gripa que no mejora, sigue el paciente con fiebre, ojo con eso. Ya si es un adulto y empieza a manifestar que se está sintiendo con dificultad respiratoria, con mayor razón. Pero lo ideal es no esperar que el paciente esté con un grado alto de dificultad respiratoria, porque como te digo, lo principal es detectarlo a tiempo. El médico, hay un signo que el médico detecta, se llama crépitos, que son un examen bien hecho, pueden detectar los crépitos iniciales, maravilloso, a tiempo, no necesitaría hospitalización, eso se llama NAC, neumonía adquirida en la comunidad inicial. Pero desafortunadamente muchas veces están muy avanzados y hay que hospitalizar al paciente para pues, fuera de los medicamentos antibióticos, el oxígeno. La vacunación antigripal es la mejor forma para prevenir tanto la neumonía bacteriana asociada a la gripe estacional como la neumonía vírica causada por la gripe tipo A.